La evolución, que es un área de conservación privada, desde el 2010 que fue aprobado por el Ministerio del Ambiente, pero nosotros venimos trabajando desde el año 1985, que llegamos aquí y empezamos a recuperar el bosque y a cuidar esta fuente de agua tan importante y hemos propiciado la regeneración natural. Aquí había un trapiche, aquí se hacía agua ardiente, entonces casi todo el bosque había desaparecido, convertido en leña. Bueno, hemos recuperado mucho y el agua también ha aumentado bastante el flujo, hemos sembrado bastante aguaje. Nuestros abuelos y las personas aquí en la selva, en toda nuestra selva, tienen esta creencia de que el aguaje forma el agua, atrae el agua. En todo caso, sea una verdad o una leyenda, lo que hay que hacer es cuidar el entorno, cuidar las fuentes de agua, cuidar los aguajes, aprender a cosecharlos subiendo y no cortándolos. En este bosque se puede decir que tengo alimento, leña para preparar alimentos, horno y tushpa, tenemos maderas y hojas de palmera para construir, tenemos cortezas medicinales y tenemos algunas variedades de plantas medicinales. Hace al menos 20 años empecé a practicar yoga, pero realmente mi primera clase de yoga fue en el primer año de la secundaria. Un profesor ofreció una clase y se me quedó en la memoria cuando mi mejor amiga, que estaba en la misma clase que a mí, no se acuerda de la clase. Entonces me inspiró ya del primer momento. Y unos años después empecé a practicar en Canadá y era algo que me hacía mucho bien. Entonces lo agregué a mi vida cotidiana y empecé a viajar y mis amigos que encontraba viajando me pidieron de enseñarles. Y así empecé a enseñar y me gustaba mucho. Entonces empecé a ganar mi vida enseñando yoga, viajando a través del mundo enseñando en Asia, en Europa y ahora aquí en el Perú. La primera vez que vine a Tarapoto era para organizar un retiro de yoga para mis alumnos que tenía en Canadá. Y alguien me llevó aquí, me trajo aquí a Tambulucion y me enamoré del sitio, nadar en la laguna, practicar yoga aquí con la vista de las montañas, precioso. Y también me enamoré del dueño. Entonces eso fue la decisión de quedarme aquí a vivir. Es tan agradable vivir en la naturaleza, despertarse escuchando los sonidos de todos los animales que hay. Todo está verde alrededor, es muy saludable. Y la gente se está dando cuenta de lo bueno que es para el cuerpo, la mente, el espíritu, de tomar el tiempo, de conectarse a su respiración y bajar el ritmo de la vida. Es una cosa practicar yoga en la ciudad, pero es totalmente otra cosa de practicar yoga en la naturaleza, escuchando todos los bonitos sonidos. La energía es muy diferente. Además, es un placer de introducir a la gente a comida vegetariana. Y la gente entiende que comer sano es tan importante como mover el cuerpo. Tambulucion ofrece una experiencia de relajación y de vida sana en comunidad y en comunión con la naturaleza. Básicamente tenemos programas. Esos programas son retiros de yoga principalmente, lo cual involucra una alimentación saludable. Programas que incluyen caminatas en nuestro bosque protegido y fuera del área de conservación. Tenemos programas con plantas maestras, retiros de ayahuasca. Y además, cuando uno aprende a comer más sano, a cuidarse mejor, estamos sanando y cuidando al planeta, a la naturaleza. De que es posible trabajar en una forma sostenible, en forma amigable con la naturaleza que nos rodea. Y podemos demostrar e incentivar que más personas vengan a esta área de nuestro país con la intención de conservar, con la intención de incentivar la conservación del agua, el bosque, la naturaleza y el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!